Bueno, y precisamente tomamos contacto hasta ahora aquí en 24 Horas Central con un chileno, un periodista que se encuentra allá en Rumania, José Luis Pérez, con quien hemos estado comentando más temprano. José Luis, muy buenas noches, muy buenos días para ti, ¿cierto? Ya son cerca de las 2 de la mañana, un poquito antes. Y sabemos que hay cientos de ucranianos que están huyendo a los países vecinos, como Polonia y Rumania. ¿Qué está ocurriendo ahí en esa ciudad fronteriza donde tú te encuentras? ¿Están recibiendo a los ucranianos? ¿Cómo se están preparando para esa huida por parte de decenas de miles de ucranianos? Hola, buenas noches. De hecho, ya son cerca de las 3 de la madrugada acá en Rumania y con una temperatura que ya por lo menos es de 2 grados bajo cero. La verdad es que han sido filas kilométricas de vehículos durante toda esta jornada por las diferentes zonas fronterizas que tiene Rumania con Ucrania. Acá hablamos de 600 kilómetros que comparten ambos países con estas fronteras. La verdad es que a esta hora, por lo menos, la gente ha tenido que estar pernoctar en sus vehículos. Algunos han tenido que ser asistidos por personal de emergencias de Rumania porque las temperaturas han sido muy bajas. Algunos han pedido ayuda y han tenido que ser rescatados y llevados hasta los lugares más cercanos. Acá hablamos de Siret, la zona de Siret, que queda en la zona norte de Rumania, específicamente en la zona de Maramuresh. Acá se han dispuesto por lo menos 4 centros que van a estar recibiendo a los refugiados. De hecho, el movimiento de camiones ya comenzó hace unas horas para poder desplazar los containers que van a estar en Botoshan, van a estar en Maramuresh, en Suchaba y acá en la ciudad de Yash en la cual yo me encuentro. Acá en Yash ha habido bastante movimiento incluso hasta la medianoche con la salida de los buses hasta Bucarest y también de los trenes porque mucha gente ha querido irse desde acá por la proximidad que tiene Rumania y específicamente esta ciudad con República Moldova que está prácticamente a unos 45 minutos desde este lugar. No lo han podido hacer en aviones porque el tráfico aéreo está suspendido en esta ciudad precisamente por ser una ciudad fronteriza. La verdad es que durante esta noche han pasado varias cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa confirmó cuatro embarcaciones de bandera rusa que han estado en aguas rumanas que han sido persuadidas para que puedan retirarse. Pero esa situación no ocurrió con dos submarinos que en horas de la mañana accedieron a 45 kilómetros del Mar Negro en la isla de las Serpientes que es una isla que está dividida en una administración que la tiene Ucrania pero que está en aguas rumanas y que incluso hay un diferendo ahí en la Corte Internacional. Pues bien, esta isla según información que ha destinado el Ministerio de Defensa de Ucrania esta isla ya habría sido también tomada por los rusos que están en esta zona que es una zona estratégica porque queda casi enfrente de Odessa. José Luis Pérez, cierto periodista chileno que nos ha ido informando lo que ocurre en uno de los países vecinos de Ucrania hasta donde se espera que aproximadamente 500.000 personas puedan huir desde Ucrania hasta Rumania. Muchas gracias José Luis, ya estamos en contacto. Muy buenos días, casi las 3 de la mañana son allá en Rumania y también en Ucrania.